El pasado sábado tuvo lugar en la Casa del Libro de Alicante la presentación de la obra Ataraxia, el mundo de Gaia, de la autora benidormense Mercedes Albert, que fue arropada en todo momento en el lugar emblemático de la literatura. Todo aquel que pasó por la Casa del Libro, además del público asistente, pudo conocer de primera mano esta primera entrega de la trilogía distópica de Merch Albert. El evento fue presentado por todo un servidor, Rodrigo Quesada. La protagonista real de hoy, y aprovechando la verdad que es el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, me gustaría hacer un guiño al autor con una de sus frases, que decía que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, y yo creo que mejor ejemplo que ella no lo hay, ¿no? Ella es diplomada en turismo y ya ha hecho dos de las tres cosas que hay que hacer antes de morir. Mamá de Robert y escritora de Ataraxia. Además de que Yolanda Marcos, presidenta de la Casa de la Mancha en Benidorm y Comarca, coincidiendo con su 25 aniversario, no faltó a la cita y detalló diversidad de consideraciones de Ataraxia, el mundo de Gaia. Y cómo no, la protagonista de la noche fue Mercedes Albert, que además de contestar a todas las preguntas del respetable y firmar varios ejemplares de este primer libro, leyó la introducción del mismo, siendo ovacionada en la Casa del Libro. Abrí los ojos y allí estaba ella. Everi me cogió fuerte de la mano, ya casi muerta, acarició mi cara, como en mi sueño, y me subió a la superficie. Así empieza el libro y... Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.